¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional. Un hombre de larga trayectoria en todo lo relativo a la Procuración de Justicia. Un hombre que fue subprocurador aquí, en lo que era el Distrito Federal, en sendas posiciones. Fue también subprocurador de lo que fue la Procuraduría General de la República. Fue el comisionado antisecuestros y durante el sexenio pasado fue el comisionado nacional de seguridad. Se trata del actual Fiscal General de Justicia del Estado de Campeche, Renato Sales, al cual le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la disposición. René, qué gusto saludarte, encantado de estar contigo. Oye, bueno, pues hemos aquí traído a Alejandro Moreno, el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, así como a varios de los expresidentes que lo cuestionan. ¿Por qué delitos está acusado? El exgobernador está acusado en el Estado de Campeche por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, y en la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lavado de dinero. Por supuesto, nosotros integramos la carpeta de investigación que tiene que ver con los delitos del Fuero Común y hace lo propio la Fiscalía General de la República con los delitos del Fuero Federal. Son dos carpetas de investigación, una de nivel estatal, otra de nivel federal. Ahora, ¿él se dice perseguido político o no se dice un político perseguido? No, de ninguna manera, esto no es una persecución política. Si un servidor público comete un hecho con apariencia de delito, lo que le corresponde a las fiscalías es investigar. Que las fiscalías tomen decisiones o determinaciones que se interpretan o tienen repercusiones políticas es distinto al que sea la inversa, que sea la política la que impusa esas determinaciones. Si hay una denuncia de hechos y estos hechos tienen apariencia de delito, la obligación del Ministerio Público es investigar, es esclarecer los hechos. Ese es el objeto del proceso penal. Alejandro Moreno estima que es un show mediático el que ustedes están montando. No, de ninguna manera. Desde la forma en que se introdujeron a una de sus propiedades allá en Campeche, como la exposición de los audios que de él ha hecho la gobernadora. En la parte que nos corresponde desde la fiscalía, yo te puedo decir que el cateo, la orden de cateo estuvo plenamente apegada a derecho, plenamente apegada al artículo 16 constitucional. Es un juez quien libra la orden, quien la cumplimenta es la propia fiscalía, por la policía ministerial, vinculada con la fiscalía anticorrupción. Se toca la puerta, se pide que se abra precisamente para no tener que hacer uso de la fuerza. Pero si nadie abre, el propio juez, y así está en la orden de cateo, autoriza el uso de la fuerza necesaria para ingresar al domicilio. ¿Qué fue lo que se hizo? El ariete. El ariete, sí, sencillamente. ¿Por qué? Porque ese tipo de puertas no se abren con un cerrajero convencional. Por el propio presidente de la República, se manifestó contra la publicidad del tema, efectivamente. Pero eso no estuvo exclusivamente en nuestras manos. Ahora, Renato, ¿usted es un fiscal autónomo? Sí, nosotros tenemos autonomía técnica y operativa. Sin embargo, en Campeche, la fiscalía no es como en otras entidades federativas. Veracruz, por ejemplo, en la que es absolutamente autónoma. En Campeche depende del Ejecutivo. Ah, depende del Ejecutivo. Así es, no es como en otras entidades federativas. Sin embargo, la autonomía técnica, operativa del Ministerio Público en investigación de los delitos no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, ni con el Legislativo, ni con el Judicial, salvo en lo que corresponde a los informes vinculados con la glosa, el informe de gobierno, por ejemplo, en el Poder Legislativo, o la vinculación necesaria existente con el Poder Judicial para la obtención de órdenes de aprehensión, órdenes de cateo y el seguimiento de los procesos. ¿Eso explica su comparecencia en el programa de la gobernadora La Hora del Jaguar? Sí, claro, pero además, bueno, yo comentaba con alguno de tus colegas que es un programa con altísimo rating y que sería, pues, no sería lógico desperdiciar la posibilidad de informarle a los campechanos lo que está sucediendo en materia de procuración de justicia y seguridad ciudadana con un programa de ese nivel tan visto por la ciudadanía, tan comentado. Ahora, el rating me lleva a la popularidad. Pero aquí no se trata tanto de la popularidad, sino de informar veraz y fidedignamente a la población de cómo está la situación delictiva en Campeche, porque resulta que muchos medios de comunicación en nuestro Estado padecen lo que se conoce, como se ha dicho, así se maneja coloquialmente, como el síndrome de abstinencia del chayote. Es decir, ya no reciben el dinero que antes recibían y entonces, pues, golpean y golpean y golpean y lo que tenemos que hacer es aclarar. Se dice, por ejemplo, el índice delictivo se ha disparado en Campeche en un 6 mil por ciento y lo que decimos es, se están abriendo carpetas de investigación ahora, antes no se abrían carpetas de investigación. ¿Estás sugiriendo que el gobierno es víctima de una prensa corrupta? Sí, estoy sugiriendo, no, no estoy sugiriendo, estoy afirmando. ¿Por qué? Porque buena parte de los medios de comunicación de la entidad pertenecían al exgobernador. Ya, déjeme traer a pantalla una comparecencia que tuvo el 12 de julio allá en el programa el martes del jaguar. ¿Cómo no? Está ya abierta la carpeta de investigación. Está abierta desde antes de que se votara, dicho sea de paso, la reforma eléctrica. Así que no ande diciendo el alito, no, haciéndose la víctima, porque es un showman, ¿no? Entonces, no, alito, aquí ya está la carpeta de investigación y no son cosas menores. Por eso les digo, yo creo que todos los abogados que están aquí no te van a ser suficientes. Hazle caso a Diego Fernández de Ceballos. En lugar de andar haciendo locuras y frivolidades, ponte a buscar, a hablar con tus abogados, a preparar tu defensa, porque sí hay mucha, hay mucha tela en esta cebolla, ¿no? Mucha tela. El alito tiene muchos muertos en el clóset, así que espérese lo que se va a ir. Y como bien se ha dicho, no solamente está la carpeta de investigación. Pues ahí está. Señalas tú que no solo hay la carpeta de investigación del Estado, también la de la Federación. Y subrayas cosas que me llaman la atención, que la carpeta se abrió antes de la votación, del rechazo de la reforma eléctrica. Porque lo que argumenta el exgobernador es que todo esto que se está haciendo para investigarlo, toda esta investigación, deriva de su negativa a votar, a que el grupo parlamentario del PRI votara apoyando la reforma eléctrica. Y no es verdad. Lo cierto es que ya hay varias carpetas de investigación, estas dos, pero también había otra más en la Fiscalía General de la República. ¿Están actuando de manera sincronizada la Fiscalía General de la República? En coordinación, por supuesto. Hay convenios de colaboración y actuamos en coordinación. Nos solicitan información, solicitamos información. Si le parece, vamos a entrar a la materia judicial o de la actuación, la acción que están promoviendo ustedes. Claro, con mucho gusto. Pero antes vamos a un corte. Estamos de vuelta con el Fiscal General de Justicia del Estado de Campeche, Renato Sales. Fiscal, decía usted que en el ámbito local está señalado por enriquecimiento ilícito, atribuciones... Enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y facultades y peculado. ¿Por qué enriquecimiento ilícito? Por la desproporción entre las propiedades de las cuales se ostenta como dueño, de las cuales es dueño, y sus ingresos como servidor público. Eso es enriquecimiento ilícito. Que no exista correlación suficiente entre lo que se devenga como salario y las propiedades. Y hay que decir algo importante aquí. En este delito, como en el lavado de dinero, está invertida la carga de la prueba. ¿A qué nos referimos? Técnicamente, al Ministerio Público, o sea, a quien le corresponde probar la existencia del delito, salvo en dos figuras típicas. Enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde quien tiene que demostrar la legalidad con la que adquirió los bienes que posee, es la persona imputada. Esto es, cuando él dice que estamos violando su presunción de inocencia, una de las respuestas es, tú tienes que demostrar que esos bienes que tienes, que tienes en Campeche, en Lomas del Castillo, una propiedad de más de 10 mil metros cuadrados, valuado en más de 130 millones de pesos, solamente esa propiedad, que tiene en Torreón, 30 millones de pesos, solamente esa propiedad, sin contabilizar las obras de arte al interior, muchas se las llevó, pero hay obras de arte al interior, que haciendo en la cerca de, con lo que hay ahí, a cerca de 50 millones de pesos. Bueno, nada más esa propiedad en Campeche, es un peso, cerca de 180 millones de pesos, porque tiene boliche, cancha de pádel, cancha de fútbol, mesas de billar, bueno, en fin. Esculturas de Timoteo, Andriachis, en fin. Bueno, mármol de Carrara, yo decía metafóricamente, seguramente es de Carrara, el mármol, pero decía, el mármol ha de ser de Carrara. No, no era metafórico, sí es de Carrara, ha de decir él que hay de otro o qué. Pero no solamente tiene propiedades en Campeche, tiene propiedades en Torreón, tiene propiedades aquí en la Ciudad de México, en Emerson, tiene en Lomas de Chapultepec, y eventualmente tiene hasta en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste el enriquecimiento ilícito? Demuestra tú, servidor público, él dice que ha declarado todas sus declaraciones patrimoniales. Él sostiene eso. Sí, nada más que si en un lugar como Lomas del Castillo, en donde el metro cuadrado cuesta entre 2.500 pesos y 5.000 pesos, él compra en 19 centavos, porque está peculiar esa ganga. Y luego resulta que en su propiedad, una parte de la recámara es propiedad de él, pero de la cocina es propiedad de la mamá, de la alberca es propiedad del hermano. Bueno, pues hay datos curiosos, por decirlo menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es el enriquecimiento ilícito? Esa desproporción entre los bienes que tienes y tus ingresos como servidor público. Los servidores públicos, pues sabemos, con todos los ahorros, con los cargos que tú digas y mandes, pues no te da para tener casa en las Lomas, casa en Polanco, departamentos en Polanco, departamentos en Acbal, en el Country Club, no da, simple y sencillamente no, pero que nos demuestre él, porque te digo, ahí está invertida la carga de la prueba, que nos demuestre el presunto imputado. Nadie está diciendo que sea responsable, que está acusado, que nos demuestre, porque además falta aún, como es diputado federal, el inicio del juicio de procedencias. Pero antes de eso, fiscal, ¿hubo el anuncio por parte del gobierno federal de que se había abierto la carpeta de investigación en la escala federal? Se refería precisamente a la Fiscalía General de la República. Ahora, él argumenta que se ha violado el debido proceso al divulgarlo a una instancia que... No, la verdad es que el debido proceso se viola de otra manera y en este caso, de otras formas, y en este caso en particular, insisto, quien tiene que demostrar la legalidad de los bienes adquiridos o que se los heredó la tía Chonita, es él. ¿Le corresponde? Le corresponde al presunto imputado demostrar... A ver, si una persona llega al aeropuerto con una maleta con 10 millones de dólares, quien tiene que demostrar que esos 10 millones de dólares se los ganó en Las Vegas o se los regaló su mamá y aquí está el certificado, la constancia de retiro en el banco, es la persona que lleva los 10 millones de dólares. Así es muy clara la jurisprudencia de la Corte. Quien tiene que demostrar la legalidad de los bienes que se poseen tanto en operaciones con recursos como en enriquecimiento ilícito es el imputado. ¿Está fundada la presunción de ustedes? Está fundada, por supuesto, y lo que sigue es el inicio de un juicio de procedencia. ¿Por qué, si esto data prácticamente desde mayo? Porque tiene un obstáculo procesal conocido como fuero, porque es diputado federal. ¿Por qué no han solicitado el retiro del FROE? Porque teníamos que hacer la investigación que hicimos, es decir, solicitar un cateo, corroborar el registro público de la propiedad, cuántas propiedades están realmente a su nombre y cómo las adquirió y cuándo, a cuánto las compró. Todas esas investigaciones requieren de cierto tiempo. Entonces, el tiempo transcurrido ya ha sido suficiente como para que a la luz de la carpeta de investigación para el agente del Ministerio Público haya suficientes elementos para solicitar el levantamiento de ese obstáculo procesal, que se conoce como fuero, para actuar penalmente en su contra. En su calidad, diputado. A ver, Renato, si estoy entendiendo bien. ¿Me está usted diciendo que van ya a solicitar el retiro del fuero del diputado Alejandro Moreno a la sazón dirigente nacional del PRI? Así es, en efecto. ¿Cuándo es eso? En breve. ¿Breve podemos...? Muy en breve. Muy en breve. ¿Este mes, esta semana? Sí, 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 en estos días. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Insisto, porque teníamos que tener acreditado cuerpo del delito, presunta responsabilidad. Ahora, déme una certeza. En más de un caso, el gobierno federal, no digo el de Campeche, pero de pronto pareciera haber una similitud, señalan o presumen la comisión del delito por parte de algún adversario político, abren la carpeta, pero no le dan curso a ella. Bueno, aquí... Parecieran mantenerla como un ariete. Sí, pero aquí no es... Es que no se trata. O sea, como te decía hace un momento, las decisiones del Ministerio Público, las decisiones que tienen que ver, a veces tienen efectos políticos, porque en última instancia, desde la definición de Weber, de lo que es el Estado, pues lo que detenta el Ministerio Público y la Policía es el monopolio legítimo de la violencia. Y el derecho penal, de una u otra manera, es violencia, violencia acotada por la norma, violencia conducida constitucionalmente, pero violencia. Entonces, para actuar, para solicitar un cateo, para solicitar una orden de aprehensión, pues tenemos que tener elementos. Aquí no podemos solicitar la orden de aprehensión, pues porque tenemos que retirar eso. No podemos conducir a la persona a juicio, conducirlo, pues porque tenemos que retirar ese obstáculo procesal. Si no, el Ministerio Público cometería un delito. Abrir un proceso penal con una persona que tiene fuero, pues no. Lo que hay que hacer es retirar ese fuero, el fuero que ostenta desde el artículo 111 constitucional. Ahora. Y es lo que vamos a hacer. El último de los juicios de procedencia que yo recuerdo es el del exgobernador de Tamaulipas. Correcto. Ahora, pero está ya de algún modo, está en receso la Cámara de Diputados, está en receso el Congreso de la Unión. Está la Comisión Permanente. Está la Comisión Permanente. ¿La van a solicitar ante la Comisión? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? La Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, que sigue vigente para el juicio de procedencia y para el juicio político, establece la existencia de dos comisiones, de dos órganos, la subcomisión de examen previo y la sección instructora. Correcto. Lo que se hace es integrar precisamente la sección instructora con diputados representativos de diferentes fuerzas políticas que, como su nombre lo indica, instruye también una causa. Puede solicitar testigos, puede enriquecer la carpeta de investigación. Y, dicho sea de paso, el hecho de que esté ya en la sección instructora el asunto, no impide que el Ministerio Público siga investigando. Investiga o instruye la sección, que es en este caso los señores diputados, pero también puede investigar el Ministerio Público. Renato, ¿está consciente del tamaño de la implicación política que supone retirar el fuero de un diputado? Claro, estamos muy conscientes, pero si hay una cuestión clave en el gobierno campechano es el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, emblemáticamente representado en este caso por esto que estamos viendo, que está ante nuestros ojos, que está clarísimo para el Ministerio Público, pero no solamente para el Ministerio Público, que está muy claro para la sociedad campechana. Ahora, ¿él sostiene que toda esta actuación por parte de la Fiscalía tiene por propósito doblarlo a él? De ninguna manera. Y echar abajo la alianza opositora. No, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Absolutamente. Es un ex servidor público, servidor público que ostenta desproporcionadamente una riqueza que en nuestra particular opinión, en la opinión del Ministerio Público, en la opinión del órgano técnico, con todo el dinero que pudiera haber ganado, con todo el salario que pudiera haber devengado como diputado, senador, senador, diputado, gobernador, no le alcanza para las propiedades que tiene. No se ajusta su salario a lo que se ostenta como propietario, a lo que denota claramente como propietario. No es una revancha política. Ninguna revancha política. Es una investigación criminal. Insisto, que las investigaciones de corte criminal, de corte ministerial, tengan repercusiones políticas, pues es otro tema. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y particularmente lo hace, en este caso, la Fiscalía Anticorrupción. Ya. Ahora, él descalifica su actuación fiscal. Lo sé. Déjeme proyectar qué fue lo que opina de usted, Alejandro Moreno, aquí, lo que nos dijo. Sí, sí, cómo no. ¿Qué piensas de Renato Sález de Gasque, el fiscal de tu estado? Es un corrupto y está señalado por la Auditoría Superior de la Federación que se robó un equipo de pionaje. Primero, es el nombre de mi padre, ¿no? Sí, perdón, ese es un error mío. Sí, pero bueno, el León, diría yo, cree que todos son de su condición. Me están señalando, él me está atribuyendo a la comisión de un delito. Lo cierto es que el sistema Rafaelo del que está hablando ni siquiera sirve para interceptar llamadas telefónicas o para interceptar teléfonos. El sistema Rafaelo que se encuentra en este momento en una aduana que nadie se robó, que tiene un precio altísimo y por eso el gobierno mexicano dijo, esto vamos a ver si se compra o no se compra, está en una aduana y no se vinculaba de ninguna manera con mi cargo en aquel entonces porque yo no tenía facultades ni para suscribir convenios en materia de adquisiciones, licitaciones o invitaciones restringidas a tres proveedores, de ninguna forma, sino lo tenía la oficialía mayor y en su caso la oficialía, la coordinación administrativa de la policía. Nosotros no. Estamos hablando del momento en que usted era comisionado nacional de seguridad. A eso se refiere justamente a eso y la respuesta es esa. Simple y sencillamente basta con leer el reglamento de la ley orgánica y la ley orgánica para advertir que en ese entonces el otrora comisionado nacional no tenía facultades para adquirir ni para suscribir contratos de adquisición. Es imposible que... ¿Pinta su rey a usted? Absolutamente. E insisto, esas acusaciones que él me hace a mí, pues todos nos conocemos en Campeche y todos nos conocemos también de alguna forma a los que hemos hecho, a los que tenemos trayectoria en el país y sabemos muy bien quién está diciendo eso. ¿Qué le dice Alejandro Moreno a usted? Pues que lo que dice es absolutamente falso y que tendrá que enfrentarse precisamente a estas acusaciones y como ya le sugería la titular del Ejecutivo, lo que tendría que hacer es buscar un buen abogado. Un buen abogado. Ahora, él sostiene que incluso con ese equipo que supuestamente usted habría sustraído... Ah, pues él quiere dar a entender que yo me llevo ese aparato, que no sirve para eso, digo, y que con eso se le espía, ¿no? Bueno, el sistema Rafael es un sistema de monitoreo en drones para tomar fotografías de alta resolución que no tiene nada que ver, insisto, con la intercepción de llamadas o de telefonía celular. Ahora, sin embargo, sí ha divulgado el gobierno de Campeche. Pero eso no es competencia nuestra, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué piensa de que se divulguen? No, no, yo no voy a opinar sobre eso, eso no entra en el ámbito de mi responsabilidad. ¿No forman parte de la droganza? No, ni de la carpeta de investigación local, ni de la carpeta de investigación federal. Nosotros lo que tenemos es una propiedad de más de 10 mil metros cuadrados, en la que... Acá está su cámara. Aquí está. Más de 10 mil metros cuadrados, en la que algunos predios están a nombre de él, otros lotes están a nombre de su mamá, otros lotes están a nombre de su hermano, otros lotes están a nombre de su amigo. ¿No? Ahora, ahí puede ser usted categórico al decirme que ni las grabaciones que hemos conocido de él, ni los tuits que presume tener la gobernadora forman parte de esa carpeta de investigación. No, absolutamente categórico. No forman parte de esa carpeta. Ahora, cuando van a hacer la solicitud del desafuero de Alejandro Moreno, ¿van en conjunto la Fiscalía del Estado de Campeche y la General de la República? Eso es algo que tenemos que acordar. Pero por lo que usted me dice, si van a ir a la comisión permanente, estamos hablando de que no termina agosto sin que ustedes soliciten la licencia. Así es. Efectivamente. ¿Puede iniciar la Fiscalía General de la República? ¿Podemos iniciar nosotros o podemos ir conjuntamente? Eso es indistinto, ¿no? Porque son fueros diversos, delitos de competencias. Distintos. Muy bien. Bueno, pues estaremos ahí atentos. Yo, por lo pronto, le agradezco mucho la disposición para acompañarnos, a menos de que usted tenga algo más que agregar. No, me da mucho gusto saludarte, René, y aclarar estas cuestiones. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo, Renato. Gracias. Como desde luego, le agradezco a los seguidores de El Financiero Bloomberg TV el hecho de acompañarnos aquí, en Entredichos. Muchas gracias.